Y con este tema quiero saludar para la provincia de Jormosa, Lota 68, Florinda, Nenex, Bartolomé de la Calza, especialmente para mi querida ciudad, Juan José Castelli, Chaco, Chaco, Chaco. Cuando pienso en ti, me parece verlo ya, cuando yo escucho tu voz, mi corazón se alegra. Cuando pienso en ti, me parece verlo ya, y cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra. Oh, mi Señor, que a ti te canto, a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor. A ti te canto, a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor. Cuando pienso en ti, me parece verlo ya, y cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra. Mi corazón se alegra, y cuando pienso en ti, me parece verlo ya, y cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra. Oh, mi Señor, que a ti te canto, a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor. A ti te canto, a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor. Oh, mi Señor, que a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor. Oh, mi Señor, que a ti te alabo, porque tú eres mi ven, Señor.